Hola chicos, ¿cómo están? Nuestra historia del día de hoy titula Perdida y Encontrada ¿Has perdido alguna vez un juguete favorito? ¿Buscaste en cada lugar donde pensabas que podía estar? Tu juguete favorito es como la moneda de la historia del día de hoy Cierta vez había una mujer que tenía 10 monedas Ella cuidaba mucho a sus moneditas y siempre las contaba de vez en cuando a sus monedas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ella cuidaba mucho a sus monedas, las quería sus moneditas porque eran algo especial para ella Pero un día pensó que le faltaba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ay, le faltaba una moneda Ella estaba muy preocupada Me falta una moneda ¿Dónde está mi moneda que me falta? Empezó a pensar, ¿dónde la habré guardado? ¿Se me habrá caído? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces dijo, esa monedita que me falta tengo que encontrar Y empezó a buscar por el piso En ese entonces el piso era de tierra y era cubierta de paja limpia Empezó a buscar por aquí, creo que es este, no es Por aquí nada No encontraba la moneda Lo buscó por todo lugar, por debajo de la cama Levantó todas las cosas que estaban por ahí Para estar segura Quizá corría estar en algún lugar Y a otra vuelta levantó un poco de paja Nada Entonces, como no encontraba, decidió sacar la paja hacia afuera Y sacudirlo de poco en poco Y estar atenta si en algún momento encontraría la moneda perdida Sacudía y sacudía Pero estaba atento al sonido de su monedita Ya que si estaría en la paja, en cualquier momento iba a caer al piso Y iba a sonar Pero, ay, de nuevo se fijó y nada Sí o sí, siempre faltaba una moneda Y empezó a sacar toda la paja hacia afuera Lo buscó de nuevo ahí afuera Nada, no había ni una moneda Como ya estaba toda la paja afuera Agarró la escoba Y se puso a Barrer Barrió Suavemente Barrió por aquí Barrió por allá No encontraba la moneda Por aquí debe estar mi monedita Tengo que encontrar Decía ella Seguía barriendo y barriendo suavemente Estaba atenta Para, para ver si su moneda en algún momento iba a brillar ahí en el piso Pero nada Siguió barriendo, siguió barriendo Por aquí, por allá Barría y barría Pero seguía angustiada ¿Dónde está mi moneda? Decía Y parece que algo vio en el piso ¡Efectivamente! Era su moneda ¡La encontró! Ella se puso contenta ¡Encontré mi moneda! ¡Encontré mi moneda! ¡Qué feliz se sintió ella al encontrar su moneda! ¡Mi moneda! ¡Encontré! ¡Encontré! Y como estaba tan feliz Ella salió corriendo a contar a sus amigas Y les dijo ¡Miren amigas vecinas! ¡Encontré mi moneda perdida! ¡Estoy tan feliz! ¡Ay que lo quería tanto así moneda! Y estaba muy, muy, muy contenta Y nuestro versículo para memorizar Dice así Dios dijo Con amor eterno te he amado Jeremías 31, 3 Eso ha sido nuestra historia del día de hoy Si les gustó No olviden suscribirse Y compartir con sus amigos Adiós chicos